Después les fui haciendo cosas y me dijeron, oye, está muy rico, oye, el pan de nuez, a mi mamá le encantó el pan de nuez. Siempre me ha gustado la reposería, antes hacía los cupcakes, pero de caja, no se me hizo caro el curso, más accesible, y la ventaja era que lo podía hacer desde mi casa, fue algo que me gustó más, servicio fue muy bueno, los docentes siempre han estado ahí. Sí he notado un cambio, yo no sabía cocinar, pero fue pasando el tiempo y me decía, oye, guau, qué rico, y eso también me dio un poco de confianza. Tengo pensado hacer un negocio, pasta de almendras, los muffins, tapitos rojos, y el plan es lo que yo digo, creo que puedo hacer eso, entonces creo que eso es lo que me basaría un poquito más a lo que yo haría en mi negocio. ¡Gracias!